Los chilenos tenemos que cargar frente a nuestros hermanos latinoamericanos el ser el modelo que se promueve para el desarrollo sobre todo de actividades extractivas en la región. Y uno de ellos es el modelo forestal, el modelo de plantaciones industriales y también de producción de celulosa. Planteamos ya de entrada que las plantaciones no son bosques, si los monocultivos forestales a gran escala tienen impactos sociales y ambientales tan graves que los hacen incertificables y que por lo tanto deberían excluirse las plantaciones de la certificación. Lamentablemente esto no se ha hecho, lamentablemente también se ha ido comprobando cada vez más que lo que decimos nosotros es cierto, que los impactos sobre el agua, sobre el suelo, sobre las floras, sobre faunas y para nosotros más importante aún sobre la gente, son cada vez más graves. Y sin embargo, a pesar de que esas plantaciones están impactándose a la gente en Chile, o en Argentina, o en Uruguay, o en Brasil, o en Colombia, muchas de ellas están recibiendo un sello verde de garantía, de calidad, y engañando por lo tanto a los consumidores y fortaleciendo a las empresas a las cuales estamos oponiendo. Inicialmente las plantaciones en Brasil han empezado en la década de 70, en el peor periodo de la dictadura militar, y es claro que desde aquel periodo ya había algún tipo de resistencia, porque las comunidades indígenas, los afrodescendientes, los campesinos que estaban siendo expulsos de sus tierras resistían, pero la resistencia en la época de la dictadura es muy difícil y implicaba en riscos de vida muy grandes, porque las compañías en Brasil estaban asociadas, directamente asociadas a los gobiernos militares. Por ejemplo, Aracruz inicia sus plantaciones en Espíritu Santo en 1968, justamente al año peor de la dictadura militar brasileña con el Congreso fechado. Fundamentalmente en Colombia se viene apoyando un proceso de residencia a los desiertos verdes, en general, es decir, plantaciones de pino, eucalipto, otros monocombustos de árboles, que se concentra fundamentalmente en el suficientemente del país, pero también los monocombustos de palma, feitera, caña de azúcar, y fines de producción de agrocombustivos. Entendemos en el contexto nacional y también regional, cómo estos monocombustos y los desiertos verdes son una expresión más de todo este modelo económico y de desarrollo, entendido en esta lógica devastadora, pues que se apropian de los bienes y del pasamodio natural de los territorios. Los impactos más importantes que hemos identificado a lo largo de muchos años, que tienen que ver con cómo afectan las plantaciones al agua, un modelo productivo excluyente de estas actividades, porque son árboles de rápido crecimiento y en la gran escala en que se plantan, enseguida se manifiesta disminución de las napas respecto a la producción de los alrededores, hay poblaciones en Uruguay que reciben agua en bidones, y bueno, y ha contribuido, no es lo único, pero ha contribuido al despoblamiento de la campaña, es un proceso que aceleró también la concentración y extranjerización de la tierra, que implica ocupación de territorio. Los bosques en Argentina se encuentran protegidos y amenazados a la vez, y esto se da paradójicamente por la vigencia de dos leyes, por un lado está la ley de bosques que promueve el ordenamiento territorial de los bosques nativos, con el cual se los protege, se los defiende, pero por otro lado existe una ley, la llamada ley de inversiones para bosques cultivados, que promueve la forestación, dando incentivos a los productores, que no deben pagar impuestos inmobiliarios sobre las tierras sembradas, que quedan exentos del pago de ingresos brutos, además de otorgarles subsidios para implantación, mantenimiento, riego y cosecha. Entonces con esto, lo más peligroso es que triunfen los negocios para unos pocos, por sobre la protección del ambiente y los bienes naturales, que son de todos. Parte de los últimos conflictos que han habido en Perú, de los pueblos indígenas amazónicos, con el Estado, han tenido muchísimo que ver con una apuesta del gobierno de promover el mercado de tierras con fines de agrocombustibles principalmente. Lo que sucedió es que se les quitaron derechos a los indígenas sobre sus tierras y se cambió la legislación para permitir la propiedad privada de los bosques, cosa que es inconstitucional. Los bosques tienen un papel fundamental en la soberanía alimentaria de los pueblos. La soberanía alimentaria de los pueblos es un derecho inalienable, es un derecho humano fundamental que todos los pueblos tenemos y abarca no solo la producción de comida, sino también las vías de comercialización, el intercambio que queramos hacer con esos alimentos, partiendo del hecho de que los alimentos no son una mercancía, sino también un derecho, el acceso a los mismos. Y el bosque, la selva, juegan el papel importante en diversas formas. Una de ellas es los alimentos que surgen de los mismos bosques, de las mismas selvas, que han sido consumidos por pueblos indígenas o por comunidades campesinas, pero también está el asegurar algunas condiciones de bienestar para que esos alimentos también puedan ser producidos. En el último periodo, el 25% de las tierras productivas de Uruguay cambió de dueño y de ese 25% que cambió de dueño, el 80% quienes vendieron la tierra eran productores de menos de 200 hectáreas. Lo que llegamos a la conclusión es que pequeños productores, productor familiares, productor de alimentos, de base, productor hortícola, frutícola, lechero, es el que ha sido expulsado del campo hacia la ciudad o hacia el extranjero, porque la migración también es muy fuerte y que ha perdido su vínculo histórico con la tierra y con un modo de producción. Hay programas que han sido aprobados con fondos principalmente del Banco Mundial, que han sido suspendidos en Nicaragua en un programa que se llama Cuenta Repo del Milenio, que ahí sí estaban contempladas las plantaciones forestales en la parte occidental, principalmente del cultivo de teca, melina. Suerteramente fue suspendido el programa y que por eso quizás no se ha continuado, pero que igual ya están iniciando, porque se inició la detección de áreas, se habla de miles de hectáreas de cultivo. La situación de las presas, en el caso, por ejemplo, de la región mesoamericana, implica un reto muy enorme por la gran cantidad de bosques que están amenazados por ser inundados por las presas en el contexto del campo de la Panamá. Miles y miles de hectáreas que quedarían inundadas de los bosques y de las selvas de Guatemala, de México, de Costa Rica, de Honduras. Y eso obviamente genera, en el caso de las presas, un efecto de cambio climático muy fuerte en la medida en que las presas generan mucho metano. Además de generar metano, la eliminación de la capa boscosa, pues también elimina las posibilidades de absorción de CO2. En el Ecuador, últimamente, las políticas de Estado han propuesto un plan nacional de forestación y reforestación que tiene como perspectiva la ocupación de un millón de hectáreas de zonas de páramos, que son unos ecosistemas muy delicados en la parte alta ordina, así como también de zonas de bosques tropicales. Por otra parte, también en el plan nacional agrario se contempla la incorporación de grandes extensiones territoriales para el cultivo de agrocombustibles, principalmente de palma africana para hacer biodiesel y también de caña de azúcar para hacer etanol. En El Salvador, la problemática es bastante grave, ya que estas plantaciones están compitiendo por la seguridad alimentaria de las personas, por la soberanía alimentaria. Y hay muchas preocupaciones por la expansión e implementación de nuevas plantaciones, principalmente de eucaliptos y ahora la yatrofa, el árbol, el cultivo bandera para impulsar plantaciones y hacer agrodiesel. Otro tipo de acciones que se han desarrollado bastante en Bolivia son los agronegocios, los monocultivos extensivos de arroz, soya y algunos otros, como maíz, caña de azúcar, con aditamentos como los transgénicos, los agroquímicos y ese tipo de venenos, han estado afectando grandemente a algunas regiones del país. En el caso de los alimentos pasa algo parecido, para las mujeres el bosque es el supermercado, es la farmacia, es todo. Cuando se va al bosque se pierde la capacidad de tener estos alimentos al alcance de la mano y las mujeres se vuelven mucho más dependientes de los hombres, que son los que pueden ir a lugares profundos del bosque, donde las mujeres lo alcanzan en la vida. El bosque es un centro espiritual, es un lugar sagrado en su vida, su sacralidad tiene una gran importancia para esas comunidades. Cuando se pierde el bosque, las comunidades pierden parte de su identidad junto con el bosque. El bosque es un centro espiritual, es un centro espiritual, el bosque es un centro espiritual, es un centro espiritual, y el bosque es un centro espiritual. La tierra con eso se pierde el bosque, es una gran cantidad de tomas de tierra,